Y simplemente es ir mirando pues que no le vayamos a pegar al carro, ¿listo? Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a enseñar a estacionar en paralelo, miren, tenemos este carro, estamos entre dos autos y bueno vamos a parquear en paralelo, estacionar, les voy a dar todos los puntos de referencia a eso en un video corto y además de eso con una excelente toma, una toma aérea y pues la otra toma pues en el timón y lo que yo estoy haciendo adentro, ¿listo? Entonces empecemos. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de parqueo que yo he hecho, entonces ustedes los miran y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso. Bueno, entonces vamos a meternos entre los dos carros, bueno el primer paso es señalizar porque esto sería un parqueo en la calle y vamos a tener el supuesto de que uno siempre se debe estacionar a la derecha porque a la izquierda puede ser el carril rápido en casi todos los países. Entonces nos vamos a meter en este espacio que hay entre estos dos carros, obviamente deben de buscar un hueco donde su carro quepa, ¿no? No pueden, o sea, no los pueden enseñar a parquear donde no caben. Primero, bueno, vamos a ubicación, ubicación más o menos vamos a dejar un metro de tolerancia con respecto al carro adelante que es nuestro punto de referencia, ¿listo? Luego de eso vamos a colocar en la esquina, en el triángulo de la esquina, en el final de la ventana, todos los carros tienen una figurita al final de la ventana, vamos a colocar el final del otro carro, o sea, por ahí. ¿Listo? El stop o el final del carro adelante va a quedar ahí en esa esquina, ¿ok? Luego de eso giramos toda la dirección hacia donde queremos entrar, recuerden que la cola del carro se mueve hacia donde ustedes, hacia el mismo lado de donde uno mueve el timón, entonces si queremos la cola hacia la derecha movemos todo el timón hacia la derecha. Luego de eso enganchamos reversa, obviamente, y empezamos a entrar, suavecito. Ahora, ¿cuál va a ser la idea? En este espejo vamos a mirar que se vean los dos ojitos del carro de atrás. Miren, un ojito, ya estamos listos con el freno, ahí va avanzando, ahí se le vieron apenas los dos ojitos, entonces ahí paramos. Y enderezamos la dirección, dos vueltas, miren como tengo el carro ahí, entonces una vuelta, un logo derecho y dos logos derechos, y no importa la marca, Chevrolet, Kia, Hyundai, lo que sea, de dos veces el loguito derecho. Y empezamos a entrar, ¿hasta dónde? Ahora, vamos a mirar el espejito allá, cuando la manija de la puerta delantera llegue al andén, paramos, o sea, ahí llegó, ¿sí ven? Listo, paramos ahí y movemos toda la dirección ahora al lado opuesto donde la teníamos, empezamos a la derecha, luego a la mitad, entonces terminamos hacia la izquierda, al lado opuesto. Hacia la izquierda finalizamos y ya, y simplemente es ir mirando pues que no le vayamos a pegar al carro, ¿listo? Miren, ahí va, ahí estoy mirando aquí por el espejo, ahí va bien, ahí va bien, cuando quede recto paramos, o sea, ahí. Listo, señoras y señores, y ese ha sido el parqueo. Y bueno gente linda, espero haberles ayudado con este video, la verdad eso es lo que me gratifica, ayudarles, que mejoren sus tácticas, estuvo muy fácil el parqueo. Espero les sirva, recuerden suscribirse a mi curso en Patreon, son mis clases en orden. Es un cursito en orden, con las clases como deberían de ser, unas clasitas corticas, de máximo 15 minutos, entre 5 y 15 minutos, donde ustedes pues van, les voy subiendo el nivel desde muy fácil hasta pues cositas más difíciles para que ustedes se guíen, ya sea que ustedes estén en este momento tomando el curso en una escuela de manejo, o pues ya hayan terminado y tengan algunos, algunas lagunas, algunas dudas. ¿Listo? Nos vemos en un próximo video, chao.